Voy manejando por la noche que soy ti Y tantas cosas que no te voy a decir Y la luna en ese río me acompaña Y me atrata esos recuerdos que perdí La radio está tocando tu canción Ay que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia que es tan fuerte en mi ventana Se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los ojos van brillando las estrellas Y el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando ¿Quién busca el amor? Yo te busco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía esperas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por ti La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando lo que va a salir el sol Quien quiera yo por estar en tu habitación Tu contestado responde mi llamada Un grabado, un mensaje conmigo Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el dolor Quiero hacer que termine esta historia tan bonita Y esta historia de los dos Y esta historia tan bonita